¡Ven, vamos para allá! ¡Prende, prende las luces! ¡Se me sigue a trocaro! ¡Ale, me está curado hoy! ¡Ale, me está curado hoy! ¡Ven, arriba! ¡Ale, me está curado! ¡Ale, me está curado! ¡Dímelo, Damián! ¡Diga lo bueno! ¡Ven a Kevin! ¡Ale, me está curado! ¡Ale, me está curado! ¡Ale, me está curado! ¡Dime lo planeé! ¡Diga lo bueno! ¡Ven, te planeé, lo planeé! ¡Ale, me está curado! ¡Vamos para allá! ¡Martes de traqueo, papá! ¡Ay, mi lago guajata! ¡Claro, San Sebastián! ¡Woo! ¡Contenido! 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 ¡Woo! ¡Queremos a pibes! ¡A ti era quien quería llegar! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Ese, ese que va por la esquinita! ¡El de allá! 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 ¡Del del campo! ¡Aquí, eh! ¡Pero, ah! ¡Pero, ah! ¡Pero, divina! ¡Tanquilo! ¡Ay! ¡Así, no! ¡Está como Davidito! ¡Te dejé que arrancar a 10 minutos antes! ¡Pero, ah! ¡Vale, hijo! ¡Pero, ah! ¡Yessi, las piedras! ¡Abusador! ¡Sal! ¡Dale, la guito, que te hace vista y para allá abajo! Te dije que no hay que jancarante ¡Por la final que vamos por ahí! ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole, choco! ¡Ole! ¡Dímelo, mi dono! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mitaro! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ni pana! ¡Ole, viejo! ¡No hay más que corra! ¡Que sigan el ritmo! ¡No hay más que corra! ¡Que sigan el ritmo! ¡El de bebé tron! ¡No me ha curao! ¡Sube que te mojas! ¡Llegamos! ¡Sube! ¡Sube que te mojas!